Bueno, el doctorado de electrónica nació desde que yo trabajaba en la Universidad Autónoma de Puebla y compartíamos el cubículo, el doctor José Silva y un servidor. Desde entonces pensábamos en que ambos queríamos hacer un doctorado y en México no había la alternativa de hacer un doctorado en diseño de circuitos integrados, pero para esto durante 10 años estuvimos platicando, estructurando más o menos qué materias, qué cursos debería de haber en este doctorado y ya cada quien después nos fuimos a hacer nuestros respectivos doctorados. Él después terminó su doctorado en Bélgica, yo en Italia, yo regresé aquí al INAOE. Después de algunas travesías tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, en aquella época director del INAOE, recién llegado, y le planteamos la posibilidad de hacer un doctorado aquí en electrónica, él nos decía que él ya pensaba cerrar electrónica realmente, no había personal, no había gente, no había estudiantes, no había nada. Entonces él vio con buenos ojos el plan que traíamos ya estructurado después de 10 años y nos dio todo el apoyo para comenzar esta aventura. Bueno, entré en 1993, soy de la primera generación de doctorado, cuando se inició este doctorado en electrónica. Y me quedé aquí porque en realidad fue bastante cómodo, en realidad entramos todos los investigadores del INAOE que teníamos maestría, pues con la nueva administración, con la llegada del doctor Serrano, pues quería elevar el nivel académico y nos metió en un plan de superación. Algunos nos quedamos aquí, en esta generación inicial estaba también, entre otros, Roberto Murphy y Javier de la Hidalga, junto con otros más que venían la gran mayoría de otras universidades e instituciones, hermanas y vecinas de la UAP, del PEC de Puebla, de la UDLAU también, en principio algunos que estuvieron. Y pues el doctorado empezó con cinco profesores, todos que habían tenido también alguna relación con INAOE, como José Silva Martínez, Guillermo Espinosa, Arturo Sarmiento y Edmundo Gutiérrez, todos habían sido egresados de maestría y educa. Este fue el primer doctorado en electrónica en el país y ellos fueron los impulsores, junto con Víctor Champac, que él venía de la Politécnica de Cataluña y esa fue la planta inicial para atender en esta primera generación alrededor de unos, no recuerdo el numerosato, pero entre 13 y 15 formamos la primera clase. El programa de doctorado en electrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica se inauguró el primero de junio de 1993. En ese entonces habían del orden de entre 5 y 10 profesores. Pues el inicio fue muy difícil realmente porque no había prácticamente personal. Material pues no teníamos, tuvimos que meter muchos proyectos a Conacyt con equipo básico al inicio y fueron muchos proyectos para equipar el laboratorio. Ya había maestría en electrónica, ¿sí? Y de hecho cuando estaba el doctor Sánchez Sinencia, que en paz descanse, cuando él fue el coordinador del área, realmente le dio el enfoque hacia el diseño de circuitos integrados. Fue cuando yo hice mi maestría y también el actor Sánchez, Alejandro Díaz Sánchez. Entonces ya había esa plataforma de maestría, pero doctorado no lo había. Y no había el personal, no había doctores graduados en electrónica con la especialidad en circuitos integrados. Aquí seguí siendo trabajador y estudiante. Es decir, era yo estudiante doctoral, pero seguí atendiendo el laboratorio de microelectrónica y dando los cursos que me tocaban. Entonces fue también una experiencia un poco, pues yo la sentí bastante apretada. Y los cursos también se me hicieron bastante demandantes, porque todos tenían o querían un buen nivel, pues todos venían con una idea moderna y con un nivel realmente elevado. Y hicieron este doctorado en electrónica, que lo considero único, porque en realidad nos dieron el bagaje para cualquier especialidad. Son 30 años de... El inicio fue muy difícil. Trabajábamos, yo recuerdo que trabajaba de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, más o menos, todos los días. Posteriormente, bueno, hemos ido trabajando muy duro, pero ya no a ese ritmo del inicio. Y pues la verdad es que me da mucha satisfacción ver que han pasado 30 años y que gracias a ese esfuerzo, pues muchos alumnos han podido obtener tanto su maestría, que fue renovada la maestría, como su doctorado. Y gente de muchos países, ¿no? De Perú, Colombia, Alemania, Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Ha venido gente de muchos lugares a apoyarse aquí en este plan doctoral del INAOE. Pero después de 30 años, el instituto ha logrado graduar 241 estudiantes de doctorado con una planta actual de 34 investigadores. Y es un gusto comentarles que este doctorado en electrónica ha sido la fuente de investigadores, profesores, académicos en diversas instituciones del país. Nuestros egresados en electrónica se encuentran dispersos en varias universidades y centros públicos, así como el sector industrial en México y en el extranjero. Pues en realidad ha sido uno de los posgrados que más estudiantes han dado a nuestro país, en el área de electrónica. Y afortunadamente, pues, les agradezco a todos nuestros profes, a todos nuestros compañeros, porque en realidad nuestros egresados gozan de gran prestigio. Todos esos están en universidades de gran prestigio o en empresas en el extranjero, con puestos muy importantes. Yo creo que es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Este posgrado que desde su inicio y hasta ahora vino con muchas buenas intenciones, con ganas de ser los mejores. Y yo no solo creo, estoy convencido de que es uno de los mejores posgrados en electrónica que hay en el país y que a nivel global no le pide nada a ninguno. El doctorado en electrónica, en esencia, cuenta con cuatro líneas fundamentales. La primera de ellas es microelectrónica, la segunda diseño de circuitos integrados. Tenemos una tercera línea en instrumentación y finalmente una cuarta en comunicaciones. Estamos muy orgullosos de ese programa doctoral, porque está inserto dentro del Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT.